Mantra Producciones presenta Diferentes manifestaciones energéticas Profesora Ignacia Navata Ella es sanadora y bueno ya una amiga del portal ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, muy bien ¿Y vos? ¿Todo bien? Muy bien y esperando, bueno de alguna manera entablar un contacto con vos y trabajar un poco sobre tu especialidad que es la sanación Ignacia, la primera pregunta con la cual me gustaría arrancar es ¿Qué cosas nos enferman? Mira, todo lo que carga energía negativa en nuestro cuerpo es nociva La ira, el odio, la envidia, los celos Todo eso genera un ácido, una cosa Si vos ves los pensamientos de la gente Esto está visto con muchas máquinas y procesos Que se ve cuando la energía es negativa y cuando la energía es de amor Así como podés ver un aura maravillosa, luminosa de un ser que es bueno También así Despedimos diría yo Emanamos una energía horrible Y eso va al órgano, ¿no es cierto? Eso va a las células, va a los órganos de uno Te enferma, eso te enferma Te enferma la mente Te enoja cada vez más Las cosas cada vez se traban más Porque nosotros somos generadores Y según nuestros pensamientos Generamos Podemos generar en negativo y en positivo Ahora Ignacia Todos en algún momento entramos así como en pensamientos negativos o recurrentes Creo que forma parte casi de la naturaleza humana Pero ¿cómo hacer para que esos pensamientos, esa manera a veces de ser No llegue a contaminar tanto que finalmente terminamos enfermándonos? ¿Cómo paramos a veces lo que se dispara solo? Mirá, yo creo que en la vida uno va evaluando situaciones Porque al cabo del tiempo nos van pasando cosas importantes Y que de hecho una tontería deja de ser importante El contestar mal Hay cosas que ya después deja Es como perdonar y no engancharte con nada Y no enojarte Uno aprende a no enojarse Uno aprende a que las cosas pasan por otro lado No pasan todo el tiempo por la ira, por la bronca, ¿me entendés? Pero es todo un trabajito Así como meditar y hacer tener una condición de pensamiento y de armonía Esto es así Me gustaría que pudiéramos contar un poco tu metodología de trabajo, ¿no? Es decir, tu capacidad Una capacidad que recibiste desde mucho tiempo Y que de algún modo me gustaría que pudieras compartirlo con nosotros Mirá, fue mágico lo mío Y a veces uno Porque yo nací de una familia Siempre lo cuento De una familia que no entendía nada Nunca hablaron de esto Y bueno, después con el tiempo Me hacen una carta natal Porque yo me enfermaba Entonces me descubren que nací sanadora Nací para hacer esto Y a veces ni yo entiendo las cosas que hago Porque es como que siento campanitas que me dicen Hace esto Y este... Bueno, yo canalizo otra vez el nombre de una persona Vos ponés el nombre Canalizás Y ahí se puede ver Adentro del inconsciente Muchas veces también se ve el pasado Otra vida de esta persona Si tiene un... Ponele que hay un conflicto muy grande Y que no lo puede resolver en esta vida Y vos decís Bueno, acá hay un conflicto que viene de otra vida Que es una energía Se ve la energía Eso yo lo canalizo Hago todo un diagnóstico, diríamos Y después, bueno, vemos Si esto es lo que genera la persona O si es por algo externo, ¿no? Ahora, cuando vos decís que analizo ¿Qué pasa? ¿Vos estás visualizando a la persona? ¿Escuchás una voz? O sea, ¿cómo vivís vos la experiencia De ese contacto con el nombre, ¿no? De la persona Es tan diverso Es un mundo que es tan diverso lo que uno ve Y que no lo podés poner con palabras Porque así como sentís olores, colores Y ves un montón de cosas Que uno lo... Hacés un... ¿Cómo te puedo decir? Un resumen de todo lo que ves Pero es maravilloso lo que se ve Cuando la gente es más abierta, más se ve Por ahí hay gente que se cierra, ¿me entendés? Porque tiene miedo Hay muchas cosas que están guardadas Y que no las quieren sacar por miedo, ¿no? Ahora, eso que ves, por un lado Es lo que la persona trae y que no está bien Pero después, ¿cómo se hace la sanación? Digamos, ¿qué es lo que recibe la persona Para poder liberarse o sanar Esa situación que está viviendo? Mirá, cuando uno se desordena los chakras Vos sabés que el chakra cumple una función En sentido de la aguja del reloj Extrae prana Trae eso, hace un bombeo Cuando comienza una energía negativa Ya sea de uno o externa Se frena ese chakra Y después comienza a girar en forma Contraria Y ahí rompe Entonces, se hace una red en el cuerpo En vez de tener un aura maravilloso Tenés una red En la cual no funciona nada No funciona En nada lo externo Hay gente que no se le da, por ejemplo El trabajo, lo afectivo Está desordenada Yo transmuto a través de mi mano Tipo aspiradora Y paso al padre Al cosmo Lo entrego Todo lo negativo Lo entrego Es como limpiar, barrer Eso lo hago en tres veces Porque no lo podés hacer en una sola vez La gente a veces tiene manifestaciones Pueden tener indisposiciones ¿Me entendés? A veces sí, a veces no Pero... Y mientras haces eso ¿Qué le pasa a la persona? Digamos ¿Cómo se va sintiendo en ese momento? Ayer vino una señora que se reía Me dice Ay, me siento livianita Siento como aire Porque se comienzan a abrir los chakras Es una maravilla Y el trabajo es muy sutil No es que vagar ¿Me entendés? No, 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 es sutil Siente, ay, como que me limpiaron los ojos Y después a la semana Porque me dice ¿Qué me va a pasar ahora? Yo no digo nada a lo que va a pasar Dejo que cada cuerpo Haga su evolución Y que me cuente en la semana Qué le pasa Siempre hay un cambio lindo Para las personas Todo lo que trabajás Digamos En el área de la sanación No está solamente Circunscripta Al área de la salud física ¿No? O sea A lo que Alguna desarmonización en el cuerpo Sino sé que también trabajás Desórdenes en el campo emocional ¿No, Navata? Totalmente Totalmente Muchas cosas que uno guarda Comportamientos A nivel mental Miedos Angustias Todo eso se puede trabajar Perfectamente Perfectamente Es una maravilla Cuando te toca hacer el diagnóstico De una persona Que es la primera vez Que lo ves Le decís todo lo que tiene O esto queda Un registro para vos O vas haciendo preguntas En este momento Digamos En ese encuentro Del diagnóstico ¿No? Claro Yo comienzo con el nombre Lo que no veo Lo vamos charlando Voy preguntando Por ejemplo Veo algo Y que no lo veo Lo veo tenue Pregunto Y ahí hacemos todo ¿No? Pero yo digo todo Lo que me muestran Hay que decirlo Para mí hay que decirlo Porque es De eso se trata Que el otro pueda Hacerse cargo De lo que le está pasando Ignacio Cuando termina el tratamiento Y después Digamos De uno O varios encuentros De acuerdo a la problemática De la persona Después ¿Cómo se mantiene Toda esta energía Armónica Digamos Sin que se Se vuelva Desacomodar Todo otra vez Mira Es maravilloso Hay gente que ha pasado Mucho tiempo Y ha venido para ver Cómo está su aura Y está impecable Porque también Le doy herramientas Como Hay gente que trae Unas herramientas maravillosas Y ya saben Que no deben pensar mal No deben ser negativos Pero hay que darle Una manera De que esté positiva A pesar de todo Bien ¿Me entendés? Y eso hace que Generemos luz Bien Ignacia ¿Atendés chicos también? Todos O sea No hay límite de edad Ni de situación No Para nada Perfecto Bueno Hay que llamarte ¿La sanación la haces con las manos? Totalmente Sí ¿Tocando a la persona? Sin tocar ¿Cómo es? No Pasás la mano así en el campo áurico Y absorbo automático Soy una aspiradora Absorbo automático Es un mecanismo Que lo he querido cambiar Y siempre De arriba No Es ese Mirá vos Pasa Mirá Yo te voy a contar Un día vino una amiga mía Con el nene El nene estaba lejos Así sentado Y me decía Yo pasaba el nombre En una En un Pasaba los dedos En un nombre Y el nene dice Te estás poniendo negra Ay Qué impresión Y ahora no Y ahora sí Sí te juro Y entonces le digo a la madre Ve este nene Sí Y el otro día entró a casa Y le digo ¿Cómo me ves? Blanca Qué lindo El nene ve Claro Cuando vos haces así Vas limpiando el nombre de la persona Es increíble Mantra News Todos Necesitan leerlo